¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y vamos a hablar del decepcionante partido de millonarios frente a Alianza Petrolera. Antes de dar mi opinión al respecto y analizar el partido, voy a leer o vamos a ver qué fue lo que dijo Hugo Gotardi, hoy técnico de millonarios, ¿vale? Por la ausencia de Miguel Ángel Russo y ya saben amigos, quiero que me dejen sus opiniones aquí en los comentarios, así que comencemos. Le preguntaron sobre la actuación del juego frente a Alianza y él dijo Hoy merecimos mucho más, estamos de acuerdo, pero no es de merecer sino hacerlos. Tuvimos las oportunidades, no las concretamos, después tuvimos una desgracia y nos empataron el partido. Cuando pasan estas cosas nosotros somos responsables, yo en este momento como cabeza de grupo sé de responsabilidad que tenemos atrás y los jugadores saben que se acortan los tiempos y que tenemos que remontar sí o sí, no nos queda más margen de error. Le preguntaron sobre la lectura de los cambios, la idea es clara, Henry Rojas jugó el otro día 45 minutos, hoy fueron 70, lo venimos trayendo de menor a mayor. Yo sé que molesta que salga Rojas y no estaba jugando mal, pero lo estamos cuidando porque si no, no lo podemos tener. Hay varios jugadores sin algodones, así que estamos bien, pero hay que cuidarlos. A Santiago Montoya lo metimos para que metiera pelotas para jugar con mayor profundidad, ninguna le salió, pero fue el que inició la jugada que terminó con el remate de Carlos López que pegó en el palo. El fútbol tiene esas cosas. ¿Qué explicación le daría a los hinchas? Me imagino que los hinchas están como nosotros, no estamos contentos. El hincha tampoco y tiene toda la razón del mundo, porque merecemos estar más arriba. Creo que hay unos 6 o 7 puntos que perdimos nosotros, los otros eran perdibles, como el de Medellín, el de Cali con un hombre menos y en Barranquilla una plaza en la que puedes perder. Después lo demás, todo se puede pelear. Nosotros perdimos unos puntos importantes, por lo que podríamos tener 14 o 15 puntos y no los tenemos. Son solamente 9. Si el hincha está enojado, nosotros también. ¿No tienen contemplado el cambio del módulo? Nosotros tenemos una figura 4-3-3, en la cual con distintos jugadores la podemos hacer. Porque las demás figuras se nos complican, no tenemos los jugadores preparados para otra cosa. La que tenemos, los jugadores la saben hacer bien. Cuando se ha intentado cambiar, los jugadores no están para hacer otra cosa. ¿En serio? ¿No tiene preocupación por la nómina? Para el partido de hoy no hay preocupación por la nómina corta y menos cuando se crean 6 o 7 situaciones de gol claras que no se concretan. Nosotros llegamos, nosotros tenemos una característica de juego. Millonarios juega a atacar. A veces sale, a veces no. Y de acuerdo a como tenga el día los jugadores. Uno se da cuenta cómo va a salir el partido. La plantilla no me molesta. Hoy debutó Carlos López y tenemos un pibe 9 de área, Orles Aragón, al cual lo estamos llevando, lo estamos madurando. Los grandes, la plantilla está bien, pero hay que conseguir un par de resultados importantes para levantarle la moral a los muchachos. ¿No cree que la situación sea por la ausencia del profe ruso? No creo que esté pesando la ausencia de Miguel Ángel Ruso. Dice él, el hincha sabe que pronto él va a estar acá, que se está recuperando. Yo hablo todos los días con él. Si hay alguien que quiere estar entre nosotros es él, lo esperamos todos. Él está que regresa, habrá que esperarlo unos 10 días más, pero vamos a salir a flote. No tengo ninguna duda, vamos a salir adelante por el amor propio que tienen ellos. Bueno, amigos, habían un par de preguntas más, pero yo ya quiero dar mi opinión. Yo ya quiero hablar acerca del partido. O sea, primero, Gotardi cree que ruso no hace falta. No, no hace falta para nada. No nos hace falta. Hablan todos los días, pero no hace falta. Segundo, se había dicho que lo más posible o era posible que viniera en esta semana. ¿Vale? Hay que esperar 10 días más. Esto prácticamente se va a convertir en ya dos semanas más que no vamos a tener técnico. Así de fácil, amigos. O sea, las cosas claras. Las cosas completamente claras. Dice Gotardi que a millonarios no sirve para otra cosa, sino con un 4-3-3. O sea, es increíble. Es increíble. Es increíble. Es que aquí no estamos diciendo que un médico haga el trabajo de un ingeniero. ¿Vale? Es por poner un ejemplo. Estamos hablando de futbolistas que son capaces de adaptarse. Es que es el mismo juego. No estamos diciendo... No le vamos a pedir a Iron del Valle que vaya a jugar baloncesto. Y que a McAllister Silva se vaya a jugar béisbol. Amigos, es el mismo fútbol. ¿Cómo así que los jugadores no son capaces de hacer otra cosa? Los jugadores no están para hacer otra cosa. Son las palabras que dice Gotardi. Esto es increíble. No hay jugadores para cambiar el módulo. Esto es que es increíble. Esto es increíble. Yo la verdad que estoy asombrado con estas declaraciones. Porque... No, la verdad no las esperaba. Es que no esperaba que él mismo fuera a decir que sus jugadores no servían para hacer otra cosa. Entonces, ¿por qué insisten tanto con De Los Santos en la mitad? ¿Por qué? Si no sirven para otra cosa. O sea, yo no lo puedo creer. Tenemos jugadores con diferentes características. Que se pueden acomodar al campo a jugar a otra cosa. Como dice él. Es que no les estamos pidiendo que vayan a jugar baloncesto. Es que es increíble. Pero bueno, voy a dejar ahí las declaraciones de Gotardi. Yo solamente digo lo que él dijo. Pero la verdad es que se me hace increíble. Así que vamos a analizar el partido. Vamos a analizar el partido. A ver. Para mí, antes de que nuestro querido arquero regalara ese gol. Para mí, el resumen en una frase iba a ser. El peor jugador de la cancha nos hizo ganar el encuentro. Así de fácil. El peor jugador de la cancha. El que jugó más mal nos hizo ganar. Que estoy hablando de huérfano. Que se encontró un gol ahí de puro de buenas. Pero bueno. Pero lo de Fariñez es que es increíble. Es que es increíble. Por favor. Es que es increíble. Cuando más necesitamos. Cuando más lo necesitamos. A los refuerzos. A los jugadores de calidad. A los de talla. ¿Cómo vas a hacer eso? Por favor. Es que fuéramos ganando 2 a 0. Pero es que en el momento clave. Al final del partido. Nos estás regalando. Nos estás regalando los 3 puntos. Bueno. Estamos perdiendo 2. Por favor. Fariñez. No. No. Fariñez vio que no le iban a hacer gol en este partido. Y decidió hacerse prácticamente un autogol. Fariñez recibe gol en todos los partidos. O sea. Esto ya lo digo en todos mis videos. En todos los partidos. Fariñez recibe gol. Y ya esta vez amigos. Aquí le vamos a echar la culpa. Si no es de él. Increíble. Por favor. Es que es increíble. Pero bueno. Vamos a analizar un poco más el juego. En el minuto 6. Airon del Valle. Se junta bien con McAllister. Y se tira en el área buscando un penal. En vez de seguir jugando. Airon. Te juntaste bien con McAllister. Hicieron unas buenas paredes ahí. Seguí la jugada. La podías seguir y buscando penal. No. Por favor. Airon. Del Valle. Yo lo vi. Lo vi ayer. Lo vi ayer. Compartiendo. Luchando. La verdad es que yo no. De Airon no me puedo quejar amigos. Porque bueno. Si. Ahí se equivoca. Se tira buscando penal. Pero. Le mete. La verdad es que le mete. Y comparte con sus compañeros. Ahí está. Está atento. Está atento a la jugada. Me encanta el trabajo de Airon. De Los Santos amigos. Minuto 7. Regala una pelota fácil. En la que interviene Fariñez. De Los Santos. Otro. Decimos que lo haces mejor como central. Y nos cometes ese error. Y ustedes se imaginan. Donde le dejemos una pelota. A Chará. Ya Chará. Ya nos vacunó. Le dejemos una pelota. A Dairon Moreno. Amigos. Es gol. Es gol. Es gol. Ahí estuvo excelente. Fariñez. Bien. Nos salvó. De Los Santos. Viene teniendo partidos regular. Amigos. Regular. Lo viene haciendo regular. Cuando antes era súper seguro. Así que. Regular. Lo de Huérfano. Sigue en absolutamente nada. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Yo no sé si es que estaba viendo otro partido. Quiero que me lo den en los comentarios. Pero Huérfano jugó horrible. Horrible. Cada pelota que cogía la perdía. Lo único que hizo Duen fue un lujito. Porque ahora él quiere hacer lujitos. Hizo un lujo que le salió bien en la banda. De resto. Quiso hacer dos o tres lujos más. Y perdió la pelota. No le salió. Minuto 31. Balón perdido por Huérfano. Estúpidamente. Minuto 33. Otro regalito de Huérfano. En un ataque. Y estaban. Iban a atacar. No supo qué hacer. Y perdió la pelota. Regalando. Regalando la pelota. Regalando la pelota. Fácil. Bueno. Buen contragolpe. De millonarios. En el minuto 38. Iron. Y Duque. Iron. Dispara. Y se la devuelve a Duque. Duque. Ya te han quedado dos o tres. Este semestre. Y no has podido. No has podido marcar. Sin embargo. Ya conocemos cuál es el trabajo de Duque. Ya sabemos cuál es el trabajo de Duque. Que es defender. Que es meterle la ficha. Y acompañar a sus compañeros. En los contragolpes. Pero pues sabemos que él no es goleador. Él tiene una función. Y es el que la tiene. Él tiene que cumplir su función. Pero bueno. Digamos que. Él la mete. Y cumple su trabajo en la parte de atrás. Amigos. Increíble lo de Huérfano. Iron del Valle le colocó. ¿Cuántas pelotas? ¿Tres? ¿Tres? ¿O dos pelotas? De igual. Bien. Buen desborde por parte de Iron. Un enganche. Le pone la pelota a Huérfano. Y este sin pensarlo. Le da un toquecito a las manos del arquero. Al centro. Creo que fueron dos. Creo que fueron dos. O tres. La verdad no me acuerdo. Pero bueno. Me acuerdo de dos claras. Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Cómo? Un delantero puede hacer eso. ¿Vale? Porque él es delantero. ¿Vale? Él está por los extremos. Pero es delantero. Extremo delantero. Yo no lo puedo creer. Yo no sé si ustedes no vieron el partido. Amigos. Pero Huérfano lo está haciendo muy mal. Muy mal. Es que no es por echarle. Por tirarle a ese jugador. Pero es que lo está haciendo muy mal. De verdad. No tenemos nada en la banca. No tenemos otro jugador. No tenemos a nadie más que cumpla esa posición. Es que es increíble que sigan insistiendo con él. Y vaya a jugar. Aparte de eso. Juega casi que todo el partido. Prácticamente todo el partido. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Al final salió. Metieron a Carlos. Que tuvo una. Uf. Dios. Que no entró de milagro. Hay otra asistencia de Iron del Valle. Pero el que inició la jugada fue Santiago. Amigos. Fue Santiago Montoya. Que. Que entró a nada. Pero le quedó esa última. Y le hizo increíble. Ahí se le salió el 10. O sea. Si él jugara así en todos los partidos. Sería increíble. Si vieron esa última jugada. La del palo. Que metió un pasesote. Hizo una muy buena. Ahí Santiago. Ojalá fuera así siempre Santiago. Pero no hizo nada. Pero al final hizo esa jugadota de 10. O sea. Hizo una jugadota. Hizo un pedazo de jugada. Ahí. Como un 10. Ahí se le salió el 10. Que tiene perdido en este momento. Hizo un pedazo de jugada. Iron del Valle. Increíble. La hizo muy bien. Le hizo el pase a Carlos. Y no tuvimos la fortuna. Amigos. No tuvimos la fortuna del gol. Hubiera sido la salvación. Pero nada. Montoya al 67. Montoya pierde la pelota en un contragolpe. Que casi nos cuesta el gol. Que casi nos cuesta el gol. Bueno. Esta jugada de contragolpe fue antes de la jugada del final. Prácticamente que pegó en el palo. Montoya regular. Muy regular. A excepción de esa jugada. Que si se le salió el 10. Que tiene por ahí escondido. Y en general amigos. Partido bastante. Bastante regular. Bastante irregular. Yo no sé. Es que lo que más me preocupa. Es la situación de Werfano amigos. O sea. No hay otro jugador. De verdad. No hay otro jugador. Que meta. Es que. No podemos estar con procesos. Que estén diciendo. Que es que estamos en procesos. Millonario no es un equipo para procesos. Yo no sé por qué algunos hinchas no entienden esto. Millonarios es un equipo grande. Millonarios tiene que ser un equipo serio. Para procesos tenemos la sub 20. La sub 21 de millonarios. ¿Vale? Y no. Ahora nos toca juveniles. Los juveniles. Salvar al equipo campeón. Los juveniles. Esto es increíble. La verdad es que estoy bastante indignado. Y lo de Fariñez. Ay Fariñez. Ay Fariñez. Es que. Que dice uno ahí. Que dice uno ahí. Partido complicado. Difícil. No entra la pelota. Werfano no le mete un gol al arco iris. No lo mete. Le queda. Le queda. Le queda ahí. O sea. Si ya no metí a eso. Ya. Por favor. Le queda la pelota. Mete el gol ahí. De milagro. Y Fariñez. Por favor. Cuando más te necesitábamos cometes ese error. Es que es increíble. Es increíble lo de millonarios. Es que cuando no es el uno es el otro. Es que cuando no es el uno es el otro. ¿Será que podemos confiar en alguien en millonarios? Es que yo no lo puedo creer. Que se cometan errores tan estúpidos. Por favor. Le tapaste un penal a Alexis Sánchez y todo. Y me vienes a cometer ese gol de novato. No. Ese error de novato. Pero a ver. Es que. Ya. Es que. Qué más dice uno. ¿No? En estos casos. Ya millonarios. Perdió. Amigos. Es que perdió. Ayer perdió. Porque millonarios tenía que ganar. Ya. Se van. Se van perdiendo más puntos. Ya Gotardi dice que ya no tenemos. No tenemos más margen de error. Eh. Si perdemos el próximo partido. Ya no sé ni qué. O sea. Ya. No. Es que ya. ¿Qué decimos? ¿No? Creo que nos salva Chico. Que es el último. Pero deberíamos estar por ahí. Cerquita. Porque es increíble lo de millonarios en este semestre. O sea. Este equipo. Es que yo no lo reconozco. El equipo que terminó en el 2017. Ah. El equipo de hoy. No. 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 Démosle un descansito, a ver si hay alguien que la meta, por favor. Es que nos quejamos, Millonario se queja de la falta de efectividad. Pero si es que la que nos queda ahí no la metemos, no le podemos dejar. Es que no podemos perdonar que un jugador tenga 3, 4 hasta 5 jugadas de gol y no meta ni una, por favor. Es que por favor. No, 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 no. Y dejarlo todo el partido. Es que bueno, si por lo menos lo hubieran sacado rápido. Pero tenemos que perder el tiempo, tenemos que perder ahí a un jugador ahí. No, no, no. Qué decepción, amigos. Es que no, yo digo las cosas como son y de pronto a muchos hinchas no les gustará. Y dirán que es que yo me estoy quejando, que soy de resultados, que soy un hincha de resultados. Pero entonces resultados, ¿qué esperan entonces ustedes? Que Millonarios que quede de últimas y ya, y todos quedemos felices. Porque quedó campeón en el 2017. No, por favor, un poquito de respeto, un poquito de respeto. Necesitamos un equipo serio. Si no, pues nos tocará pues de pronto volvernos hinchas de... Es que, ¿de qué? Nos tocará volvernos hinchas del Junior o del Nacional. Es que no, es increíble. Es que es increíble, amigos. Yo, la verdad, es que muy decepcionado. A pesar de que Millonarios estaba ganando el partido, estaba muy decepcionado en ese partido. Es que no lo digo solamente por el empate. Lo digo por el juego. Es que se están jugando mal. Se están jugando muy, pero muy mal. Pero bueno, voy a dejar por aquí el video porque ya no sé ni cuánto llevo. No sé cuánto llevo y, bueno, a muchos no les gustan los videos largos. Así que hoy vamos a dejar este video por aquí. Quiero que me dejen en los comentarios su opinión acerca de este partido. Espero que les haya gustado la información y mi opinión. Les recuerdo que esta es mi opinión. Ustedes me pueden dejar su opinión muy respetuosamente aquí en los comentarios. Así que, por favor, a reventar ese like si no están suscritos. Suscríbanse para más. No siendo más, me despido y los vemos. Hasta la próxima. Chau.